Tenía una curiosidad. ¿Aporta tener un perfil premium en LinkedIn confianza al resto de contactos? Y la respuesta definitivamente es no. He hecho la pregunta de mi comunidad de Twitter, ha ganado mayoritariamente el no aporta confianza al tener un perfil premium en LinkedIn, pero me digo yo, eso es en Twitter. ¿Y en LinkedIn? Pues en LinkedIn un resultado muy parecido, un amplio debate donde se ha comentado que tener un perfil premium no aporta confianza, si le aporta qué contenidos compartimos, qué compartimos en cuanto a calidad de esos contenidos, de esas reflexiones, aporta confianza la trayectoria profesional que cada uno nosotros tengamos, nuestra marca personal, profesional, eso sí aporta confianza. De hecho, yo tengo un perfil premium en LinkedIn hace bastante tiempo, lo tengo por motivos de negocio, me sale bastante rentable, pero sin duda para este videoblog de opinión de ¿merece la pena tener ese perfil de cara a confianza? Y no, desde ese punto de vista no aporta en absoluto ningún tipo de interés. Como os comento, en mi experiencia propia, tener un perfil premium para hacer negocio como una vía de marketing en LinkedIn sí es muy rentable, pero no desde el punto de vista de aportar confianza. Espero que os haya gustado este videoblog de opinión y nos vemos en el próximo video. Saludos.